El Día Internacional de la Cerveza ha llegado. Así es, la bebida que cura tu calor en días de temperaturas altas tiene su propio día. Y para festejarlo, te dejamos 6 bebidas hechas con cerveza que debes intentar para sentirte todo un bartender y celebrar el día de la bebida en tarro como se debe. Si eres un fracaso mezclando, no te preocupes, elegimos recetas fáciles pero deliciosas. Y uno, mónaco frutal y delicioso, este cóctel es en realidad muy fácil de hacer y considerablemente económico. Los únicos ingredientes que necesitas son Los ingredientes que lleva son fáciles de conseguir y el resultado parece más elaborado de lo que en realidad es. Para elaborarla necesitas En minutos en tu refrigerador, debes añadirle el licor de cereza y la cerveza fría. Finalmente, deja caer las mitades de cerveza en la bebida. Foto, Vechbe. 3. Buster pegadora y deliciosa. Esta bebida combina 3 de los ingredientes favoritos de cualquier mexicano que se jacte de serlo. Tequila, picante y limón. Muy probablemente tienes los ingredientes en casa, así que está bien si decides ir en este mismo instante a buscarlos. 355 mililitros de cerveza clara 60 mililitros de tequila 3 gotas de salsa tabasco Medio limón Prepararla es tan sencillo como conseguir los ingredientes. Solo es necesario verter el tequila en un vaso, exprimir medio limón, añadir las gotas de salsa tabasco y rellenarlo con la cerveza helada. Foto, sal.pr. 4. Bull, un clásico de los cócteles preparados con cerveza, que además tener una preparación nivel principiante, tiene las bondades de curar la cruda que te deja el viernes por la noche. Para prepararlo deberás tener a la mano, 355 mililitros de cerveza oscura 45 mililitros de ron blanco 30 mililitros de jugo de limón 30 mililitros de jarabe natural 3 cubos de hielo En un vaso largo mezcla el ron con el jugo de limón y el jarabe natural Agrega los cubos de hielo y agrega tu cerveza oscura favorita Si lo hiciste bien, podrás ver la bebida en dos fases, como todo un bartender, y si se ve en un solo color, tómatela y sigue intentando hasta que te salga, solo recuerda tener un bull listo para el día siguiente Foto, Pans 5, Black Velvet es en definitiva el trago más fancy de este listado Aunque solo tiene dos ingredientes es probable que necesites gastar más de lo que quisieras para elaborarlo Tal vez es un poco caro, pero te garantizamos que vale la pena Para elaborarlo necesitas 75 mililitros de cerveza oscura 75 mililitros de champán 1 Cereza marrasquino Si tu economía no te permite comprar champán, puedes recluir a cualquier vino blanco espumoso Esta bebida es elegante desde su presentación, es por ello que necesitarás de una copa para champán, la cual deberás llenar hasta la mitad con cerveza oscura para posteriormente agregar el champán o vino espumoso Finalmente, deja caer la cereza dentro de la copa, eso le dará una imagen elegante y un sabor delicioso Foto, de Spruce Eats Cerveza honoraria 6 Cerveza de mantequilla Aunque no es propiamente una cerveza, esta bebida perteneciente al universo de Harry Potter se ha ganado un lugar en el listado por ser parte de la infancia de muchos millennials Es por eso que a continuación te damos los ingredientes de la bebida favorita de ron, Harry y Hermión 500 mililitros de helado de vainilla blando, medio descongelado, 45 gramos de mantequilla blanda 4 cucharadas de azúcar morena 2 cucharadas de canela 1 cucharada nuez moscada en polvo 1 cuarto de cucharada de clavos molidos 250 mililitros de sidra caliente de manzana 30 mililitros de ron Si quieres tomarla como niño grande esta bebida no solo es la más geek del listado, es también la más complicada Para prepararla deberás colocar en un recipiente mantequilla, azúcar, canela, nuez moscada y los clavos molidos y batirlos A continuación, incorpora la mezcla en una jarra con el helado Refrigera hasta que se enfríe Una vez frío, deberás verter la sidra de manzana caliente sobre la mezcla de helado Si decidiste hacerla alcohólica, agrega el ron Mientras marrón agregues, mayores serán tus posibilidades de intentar atravesar un muro para llegar a Hogwarts Foto, revista Mía Considerando que la industria cervecera mexicana generó ventas por casi 3 mil millones de dólares en el 2017 Es más que necesario dedicarle un día entero a una de las bebidas alcohólicas más refrescantes Esperamos que estos tragos hayan cumplido con las expectativas de tu paladar Si no eres fan de la coctelería, puedes simplemente tomarte tu cerveza favorita y bajarte con ella el calor tan horrible que nos acosa en esta temporada Podría interesarte, ¿por qué se agotaron las chelas de los refrigeradores en Alemania? Trump le subió a las chelas ¿Ahora qué hacemos? ¿Sabes cuánto ahorrarías si dejaras de beber? ¡Suscríbete al canal!